El sábado 7 de noviembre será el delfile del Festival Luces del Valle en Pérez Celedón, con la participación de 37 delegaciones. Como parte de la logística, la comisión organizadora se reunió con los representantes de los diferentes grupos para finiquitar detalles importantes como horarios, orden y demás. Para indicarles, darles los requerimientos que tienen que seguir para poder presentarse en el desfile, tanto como la hora de llegada, al punto donde se va a salir, lo que pueden llevar y no pueden llevar en el desfile, cómo tienen que ir, qué indicaciones tienen que acatar con los fiscales que se les van a proporcionar a cada una de las delegaciones, que tienen que finalizar donde, digamos, al finalizar el desfile, ahí tiene que terminar también la presentación de ellos, no es que tienen que terminar antes, dónde pueden quedarse y ubicarse, dónde están los medios de comunicación y cositas, detalles, ¿verdad?, que hacen posible que el desfile pueda culminar a la hora que nosotros tenemos el dato, ¿verdad?, la hora de llegada de final. Una de las cosas que se les pide a las delegaciones es puntualidad. Sí, esa es una de las cosas que se les pide a las delegaciones, nosotros ya montamos las horas en que cada una de las delegaciones tiene que salir, entonces si una delegación que va en quinto lugar llega tarde, entonces va a salir la sexta, pero esa quinta entonces no va a salir detrás de la sexta, sino tenemos que mandarla hasta el final, porque ya el orden está. De hecho ya tenemos la posición de donde van las carrozas, la posición de donde van los grupos pasacalles y bandas, que son en diferentes partes, para que se vaya uniendo a la pura salida. Y como siempre, todos los años, algo que sí estamos muy conformes y satisfechos, es que si decimos que salimos a las seis en punto, a las seis en punto es el corte de cinta, el himno nacional, y a las seis en punto se arranca. Los representantes de las delegaciones están complacidos por ser tomados en cuenta. Desde el 2012 fuimos seleccionados y a partir de ahí, todos los años hemos sido invitados para participar en este festival, en este grandioso festival. Bueno, ¿cómo están preparados? Cuénteme un poquito cómo van a asumir este EBEZ, cómo se han estado preparando. Nosotros, gracias a la municipalidad que nos ha brindado un espacio en la Expo, todos los domingos, los muchachos tienen la oportunidad de ensayar de nueve a tres de la tarde. Sí, se han estado preparando desde las fiestas patrias, porque nuestra banda es un proyecto, un proyecto institucional, y que le permite a los jóvenes de la institución tener un espacio los fines de semana para practicar música, practicar un instrumento. Están muy contentos porque salir en el festival es lo más importante de EBEZ. Para ellos este es el culmen de todo un año de trabajo, y es una fiesta, y ellos están súper motivados. Bueno, por ejemplo, en el caso de nosotros, tenemos un proyecto que lo iniciamos en el 2012. La idea es ir profesionalizando la banda, ya vamos por la mitad del proceso. Ahora ya este año pasamos de banda rítmica a marching band. Este ha sido un proceso bastante riguroso, por ejemplo, en el caso de nosotros, siempre empezamos desde febrero hasta diciembre ensayando, pasamos todo el año ensayando, tratando de subir la calidad de la banda, y debe ser por esto que la municipalidad se fija en nosotros, seguramente por el esfuerzo, por la dedicación de todos estos chicos. Esta fue la última reunión que se sostuvo con las participaciones antes del desfile.